¿Qué es la idea del equipo de gobierno? La idea del equipo de gobierno, del grupo de gente de Cambiemos, es ir que yo vaya por la reelección. Así que bueno, yo no digo que estamos trabajando en esto, en realidad estamos trabajando en esto desde el primer día, porque el objetivo mío es cumplir con una cantidad de obras que ya tenemos en camino. Me parece que esta es la mejor campaña que nosotros podemos hacer en la posición donde estoy hoy, que es de intendente. Tenemos que ser lo más eficientes y trasladar más en estos momentos económicos complejos que la mayor cantidad del dinero que ingresa la municipalidad vaya en obras a la ciudad y no se gaste en ineficiencias del Estado, de mal funcionamiento del Estado. Bueno, que esto nos ha costado un poco al inicio, pero que bueno, hoy hemos agilizado muchos trámites, hemos bajado la planta política, no se está incorporando más gente, se están jubilando algunos empleados municipales, bueno, seguimos economizando en esos gastos, haciendo eficiente el gasto de combustible, el gasto de energía para el funcionamiento interno de la municipalidad y poder volcar esto a las plazoletas, a la calle, a bacheo, a un montón de obras chicas que por ahí se están haciendo en nuestra ciudad. Bien, ¿en provincia ya hay algún candidato definido en Cambiemos? A menos que haya una contramarcha es Gustavo Mena, el diputado nacional por Cambiemos que asumió hace un año, va a ser. Es él quien va a encabezar la lista para gobernador por Cambiemos en nuestra provincia. Hasta ahora se ha conversado, nos faltaría la confirmación oficial pública de él, pero bueno, en principio él está de acuerdo, está dispuesto a afrontar nuevamente el peso de una campaña y la responsabilidad de una campaña y bueno, a poco tiempo de haber terminado una campaña, ya está dispuesto con ganas a trabajar nuevamente para ir por la gobernación de nuestra provincia. Bien, ayer justamente hace algunas horas en Trevely, Mariano Orción, el gobernador, dijo que su candidato en Esquel era Cristian Paschini. Así es. ¿Alguna opinión al respecto? No, es lógico que distintas fuerzas políticas vayan poniendo sus candidatos y por supuesto cuando se está en el gobierno aparece a veces el apoyo del gobernador o del presidente hacia el candidato que está en la instancia y en el escalón inferior del Estado. En este caso, bueno, el gobernador está diciendo que su candidato es Paschini y bueno, es parte de la democracia. Después, bueno, vendrán las propuestas. Yo lo que espero que en esta campaña, más allá de quiénes sean los candidatos, que sea una campaña de ofertas a la ciudadanía, que la gente pueda elegir en base a las proposiciones que hace cada uno, a la realidad que uno le puede mostrar siendo gobierno. Y bueno, a partir de ahí la gente puede elegir si continuar un periodo más o no. No, pero esto es algo que tiene que elegir la gente y lo que yo espero, mi ilusión es que podamos debatir política, no discutir cuestiones personales como muchas veces pasa en las campañas.